Bienvenidos a nuestro curso de AutoCAD 2009 en tercera dimensión. AutoCAD es totalmente nuevo, y si ustedes nos hicieron el favor de seguir nuestro curso de dos dimensiones, ya habrán sacado provecho de sus estupendas herramientas nuevas para el manejo de las escalas. Veamos ahora que hay de nuevo en el mundo de la tercera dimensión. Podemos decirles con franqueza que la tercera dimensión en AutoCAD nunca fue más fácil, y permítanme hacerles una pequeña demostración. Bueno, aquí tenemos un render, un render que se acaba de obtener en AutoCAD, pero vamos nosotros a ingresar a lo que puede ser, y esto está por aquí debajo de nuestra pantalla, la interfase de AutoCAD. Bueno, les decíamos a ustedes, si ya nos hicieron el favor de seguir el curso en dos dimensiones, o ya han explorado esta nueva interfase de AutoCAD con su cinta de opciones, bueno, ya habrán visto el arreglo especial que tiene de comandos, pero estos comandos, aunque aparentemente son los mismos que nosotros conocimos en las versiones anteriores de AutoCAD, pues tienen un comportamiento más dinámico, y digamos, hazlo así, han sido perfeccionados. Por ejemplo, yo tengo aquí mi plano, este es un plano de una vista que yo tomé desde la parte superior, este es mi plano en vista de parte superior, y muy sencillamente puedo obtener una vista en isométrico, puedo acercarme, haciendo girar la rueda de mi mouse, y colocarme encima de este plano, y con tomar una de las herramientas nuevas, pues puedo dibujar yo, sobre todo apoyándome en las herramientas de precisión, dibujar con toda facilidad lo que puede ser un muro. Y a este muro, yo le puedo hacer, por ejemplo, una ventana o una puerta, vamos a suponer que yo necesito hacer una ventana, miren, esto va a ser muy sencillo, me pongo por aquí, por encima de este muro, noto que esté seleccionado, por aquí aparece una línea punteada, ahora quito mis herramientas de precisión, pero miren, está la línea punteada, está seleccionado el muro, y yo voy a hacer una ventana aquí. Esta es mi ventana dibujada nada más, bueno, utilizo estas herramientas nuevas, tocamos el área de la ventana, tiramos, empujamos, y aquí tengo mi muro. Quizás esto no se puede ver tan bien, pero si le doy un sombreado realista, pues ya puedo anotar mi muro. Bueno, yo puedo ir así por todo mi proyecto, creando mis muros y creando mis ventanas, y mis siguientes niveles, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si ahora yo pretendo colocarle un material? Por ejemplo, este material que aparece aquí, de mampostería. Vamos a ver, le aplicamos el material de mampostería, vamos a dar un Enter. Y bueno, si a mí no me parece que este material de mampostería tenga un tamaño adecuado, vean qué facilidad, me vengo por aquí al sistema de mapeado, lo toco, vamos a tocar nuestro muro, damos un Enter, y bueno, a partir de aquí, pues yo le empiezo a dar un tamaño que a mí me parezca conveniente, sobre todo, que me parezca verosímil, que cuando lo vea mi cliente el material, vea que sin lugar a dudas, es el material que le proponemos, y tiene la vista que nosotros queremos ofrecerle. Bien, a partir de todas estas herramientas nuevas que tenemos de iluminación, de luz del cielo, de todo el manejo que nosotros podemos estar haciendo dentro de AutoCAD, con las herramientas mejoradas, nosotros vamos a poder obtener con facilidad imágenes, que pues antes estaban reservadas para 3D Studio. Aquí tenemos por ejemplo, pues una vista, donde tenemos una fotografía de fondo, y pues podemos ver aquí nuestros materiales ya aplicados, con la facilidad con que vieron que lo hicimos en este pequeño ejemplo, inclusive tengo por aquí una pequeña piscina, donde pues también tenemos aquí, se puede representar el material agua, si le decimos las texturas, los colores, inclusive miren podemos ver interiores, que pues se muestran bastante agradables, sobre todo para los efectos, de que nuestro cliente vea, que es exactamente lo que le proponemos. Nada más terrible que mostrarle a un cliente un plano, y el cliente pone cara de que lo entiende, pero la verdad no comprende, que es lo que le estamos proponiendo, y quizás por ahí un competidor nuestro, que es más hábil en la acuarela, o quizás ya en la tercera dimensión, pues logran llevarse el contrato, porque a él si le entendieron, que es exactamente las ideas que tiene. Bien, esto es lo que nosotros queremos proponerles en este curso, y inclusive miren, tenemos por aquí algunas animaciones, en baja calidad, porque siempre se llevan recursos, cada segundo de animación, son 30 escenas, consume muchos recursos, pero aquí podemos ver, lo que se puede obtener, unas cuantas horas de AutoCAD 2009, en lo que podría ser en baja resolución, por aquí debemos tener, por aquí, permítanme un segundito, mostrarles este otro recorrido, todos son en baja resolución, pero se obtienen en cuestión, de unas cuantas horas, y podemos también ya mostrar, bueno, el que puedan ustedes ofrecerlos, a una calidad diferente, pues va a depender más bien, de la paciencia que tengan ustedes, y el tiempo que le pueden dedicar, de renderizar en su máquina, hasta llevarle una calidad, de alta definición, como lo que podemos estar viendo, en esta imagen, para ir mostrando, a nuestros clientes, exactamente, que es lo que les estamos proponiendo, bien, pues como siempre, los esperamos, en nuestro curso, el cual se da, cuando ustedes tienen tiempo, en su misma computadora, y, con nuestro centro de soporte, y, Gracias.